Todos creemos claro a esta altura que el tema municipios lo que se quiere es generar más circo, generar más expectativa en una ciudadanía que algunos con legítimo convencimiento firmaron para que en su zona hubiera un municipio. Y alimentar esas ilusiones sabiendo que llegado el momento de votarse no van a estar las mayorías. Nosotros tenemos los 11 votos que impiden la creación de cualquier municipio. Antes que nada aclarar que somos municipalistas, nosotros creemos que es una buena herramienta lo que se produce cuando se presentan de esta manera tan abrumadora, de un número tan alto y desoyendo incluso la opinión de la máxima autoridad departamental, que es el señor Intendente Municipal, nos parece que no es prudente. No es el momento, implica muchos factores a estudiar la creación del municipio y puede venir cualquiera a hablar a favor, porque en realidad nosotros no es que estemos en contra, estamos en contra de que en este momento, en un marco de una situación económica de los productores, saliendo de una terrible sequía, la situación argentina que también nos afecta, y otros más, etc., no es el momento adecuado para la creación, y menos a Prepo y haciendo todo este circo que están haciendo.